¿Qué es la Universidad de Friburgo? Donde desempeñó varios puestos directivos y con los cargos de Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación MAFRE y posteriormente Vicepresidente de MAFRE S.A. Formó parte de la cúpula directiva del grupo desde el año 2000 al 2007, con responsabilidades en el área financiera y de formación de gestión corporativa. Está jubilado desde temas ejecutivos desde el año 2008, pero jubilado no quiere decir retirado, sigue trabajando y sigue... Actualmente forma parte del Patronato de la Comisión de Control y Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento de la Fundación MAFRE. Es miembro del Consejo de varias filiales, como MAFRE Internacional, MAFRE RE, MAFRE Familiar, MAFRE USA, de Massachusetts, etc. Y del Consejo de la Sociedad Católica de Aseguración, de Aseguranza, en Verona, Italia. Esto y actualmente preside la Fundación Centésimus Anus Propontífice, que fue la encíclica que sacó a Pablo II como relación de los 100 años de la remasada. Es una mutua a una sociedad de capitales y cómo lo tienen organizado. Y por último, como presidente de la Fundación Centésimus Anus, todo esto en relación con la doctrina social de la Iglesia y con la fuerza que primero ya ha tenido y que por otra parte el libro del Papa Francisco va teniendo este tema. Entonces, sin más, le paso la palabra a Domingo y le agradezco su presencia. Muchas gracias. Bueno, es un placer y un honor de estar aquí. El Club de Roma, además, yo me había perdido de vista y le preguntaba a José Luis cuál es la historia. El Club de Roma me pasó muy bien en los años 70 y no sé cuántos cuando se publicó el informe este sobre los límites del crecimiento. Y no sé si las previsiones se han realizado o no. Eso es quizá lo menos importante. Lo que sí es digno de admiración es que el extraordinario éxito de comunicación que ha tenido el nombre Club de Roma y las ideas que ha acarreado. Por lo tanto, ojalá, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia encontrara una forma de comunicarse tan brillante como ha sido la del Club de Roma. Así que solo sea por eso, encantado de estar bajo este lema. Es también resultado de una historia feliz, la del premio Robin Cosgrove de Ética en Finanzas que fue otorgado hace... ...en 2005, creo, no, 2007, 2009, bueno, no lo sé, a Ley de San José por un trabajo muy interesante sobre la gestión de tesorería que innovadora que innovaba en la medida en que justamente unía temas operativos y temas éticos. Este premio continúa, sigue adelante, se acaba de dar la cuarta edición, ahora se abre la quinta edición que se entregará en 2015. Es un premio que da una entidad en Ginebra, Observatorio de la Finanza, una entidad totalmente pegada, creada en memoria de un joven financiero que murió en un accidente, y que premia trabajos de personas profesionales o académicos de menos de 35 años sobre ética en fin. También admite también trabajos en español y en portugués, en inglés, en francés, en uruguay, creo, y no sé si en algún otro idioma. Se va ampliando y la verdad es que la cosecha de trabajos es cada vez más amplia y más seria, y es una gota de agua, pero es algo importante porque son personas realmente, pues al principio de su carrera, que aportan ideas de gran calidad y trabajos elaborados sobre ética financiera, sobre varios aspectos de ética financiera. Los tres temas que voy a tratar los ha dicho el presidente. Hay una cierta coherencia entre ellos, aunque sean dispares, y espero que se vea. He visto que en la invitación se habla de modelo híbrido de empresa, pues no sé si realmente respondo a esta definición de alguna manera. Yo creo mucho en lo híbrido, o sea que desde los coches híbridos hasta la cultura híbrida, yo creo que de las mezclas nace siempre algo positivo, así que bien, híbrido. En primer lugar, unas reflexiones de un filósofo ciertamente directamente, como dicen en italiano, o sea que se entretienen con lo que dice amateur, ¿no? Yo no soy ni universitario, académico, ni filósofo, pero sí tengo esa pasión por reflexionar un poco sobre la propia experiencia en la vida empresarial. Ética económica es un tema que provoca escepticismo en general, es decir, en cuanto se habla de... Todo el mundo es escéptico, a priori. Hasta el Papa Francisco, en su última documento, Evangelii Gaudium, de hace unos meses, hace unas semanas, dice textualmente, habla del mundo económico con un tono bastante dramático y acusador, y dice, la ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón, dice en el texto, yo creo que lo ha escrito él, eso en español, o sea que son sus palabras. Yo creo que las locuras de la financiarización excesiva que hemos conocido, en realidad las debemos dejar, no por aparcarlas, pero es en el fondo otro tema, y esto nos invade constantemente el problema de los excesos financieros como acelerador de la crisis y en sí mismo por los daños tremendos que han causado, pero eso es otro tema. Vamos a dejarlo un poco aparcado, se podría tratar, pero es otro tema. Cuando hablamos de ética económica, hablamos de ética individual o de ética colectiva, existe la ética colectiva, yo creo que ética siempre es individual, en su base, evidentemente porque las personas, el comportamiento individual es el que determina, de alguna forma, el perfil ético de una situación, pero indudablemente hay situaciones reprobables desde el punto de vista ético que sin embargo en las que han participado, están participando personas que en su propia vida individual eran irreprochables, o sea que el tema de la ética individual no agota la cuestión, es individual evidentemente, pero también es cierto que la ética de alguna forma se debe expresar en instituciones y en empresas y eso no quiere decir, y ahora volveré, en códigos y en normas, no solo, por lo menos en códigos y normas, es un tema más profundo, pero es un tema claramente que tiene una dimensión institucional y colectiva. Se usa y se abusa del término ética actualmente, incluso en ambientes económicos y en las escuelas de negocios se habla mucho de ética, a veces yo creo que de forma superficial, porque se habla de una cierta casuística, de la ética, de la relación comercial, pero de una manera, como en los casos de Jarras, un poco limitada, limitativa, que no agota tampoco, no va al meollo de la cuestión. También el tema de ética empresarial o ética económica se confunde mucho con el tema de responsabilidad social corporativa, que todos conocemos, que es un mundo importantísimo de tendencias, de fenómenos, de mediciones, de comportamientos, de códigos con un enorme impacto, creo, sobre la evolución actual del sistema económico, su impacto ambiental, etcétera, y también sobre la legitimidad y la legitimación de la vida empresarial. Pero, repito, creo que tampoco el tema de responsabilidad social corporativa agota el asunto de la ética empresarial. Estamos hablando de algo mucho más de fondo que voy a tratar de perfilar. El problema creo que radica, en primer lugar, en una visión aséptica, artificialmente aséptica y mecánica de la economía. Sobre eso ha hecho comentarios de una gran riqueza el profesor Zamani, del que hablábamos hace un momento. Y, en particular, las encíclicas, varias desde Reunovano hasta las recientes, siempre vuelven sobre este tema. Quizá deriva de la lucha por emancipar la teoría económica del imperio de la religión o de la filosofía o de otras ciencias. Y eso es una lucha probablemente legítima y necesaria y que tiene su historia y que seguramente no se ha acabado. Quiero decir, la independización de la ciencia económica, de las ideologías, de las ideologías interesadas, de alguna forma. Eso es un problema con el que seguimos, de alguna forma, luchando. Pero la ética, tal como la entiendo en el fondo, es otra cosa. No es una lista de prohibiciones. No es una lista de noes. No se puede, y lo decía antes en otra reunión, agregar a la comida como sal o pimienta. La ética no se puede agregar. La vemos siempre como algo que viene después, que plantea un cuestionamiento posterior, pero eso no es así. En el fondo, en todo lo humano, la ética es, de alguna forma, lo dice un filósofo, la expresión es mía, es la vivienda del ser, o sea, es la casa donde se desarrolla nuestra actividad. Es, en el sentido propio griego, la oikonomía, la ciencia o la casa, que se opone tradicionalmente a la crematística, que es la ciencia de cómo aumentar las ganancias. Son visiones distintas y la de la economía es más profunda. Sin duda, existe el encadenamiento de los fenómenos negativos. Eso todos los conocemos y todos los vivimos. Pero yo creo que muchas veces desconocemos, por un pesimismo fácil, el encadenamiento del círculo virtuoso, que también existe. Algún filósofo demuestra que la gratuidad no es desinteresada. Es una reducción decir que la gratuidad es desinteresada como si fuera una cosa adicional que se hace después de... No. El interés procede de, en términos de lengua, de palabras, de estar juntos o ser juntos, crear relación. O sea que, realmente, el dar crea relación y, por consiguiente, es esencial. Es una dimensión que la tenemos todos los días, en cualquier actividad económica también. Yo creo que tenemos que madurar en nuestra idea, a veces infantil, sobre la ética. Y ahí viene, yo creo, la crítica o el escepticismo. Es que estamos hablando de algo que no es realmente lo que deberíamos entender por ética de cualquier actividad, y en particular de la actividad económica. La empresa siempre es un proyecto colectivo y a largo plazo. Porque, de lo contrario, el inversor, pues, invierte en bolsa o invierte en títulos del tesoro, pero no en empresa. Una empresa es una cosa de largo alcance, y aquí hay empresarios que lo pueden explicar mejor que yo. Porque lo han hecho, quizá, con su propia patrimonio también. Y en ese sentido, yo creo que ese cambio de la mentalidad del inversor al empresario es algo que constantemente hay que volver a poner en el debate, en la mesa. Desgraciadamente, y eso es un aspecto importante y poco estudiado, el envejecimiento de la población creo que tiene mucho que ver con eso. Porque el pensionista, especialmente el pensionista americano, inglés, holandés, suizo, etc., que tiene su pensión en un fondo de capitalización, esos fondos de capitalización que son considerables en su importancia cuantitativa, pues, representan hoy, un tipo de inversor, un tipo de accionista o de... desconocido hasta una época relativamente reciente. Que no tiene, en el fondo, un verdadero interés en lo que hace la empresa, sino que solo le interesa que suba la acción o que se mantenga, por lo menos, su plataforma. Esto es un problema que yo creo que con el que tendremos que luchar mucho tiempo, que creo que está introduciendo y es una de las entradas por las que se puede explicar la inflación de la deuda y el extraordinario desarrollo de un cierto tipo de especulación financiera. Pero bueno, volviendo a lo que decía, el proyecto propio de una empresa es un proyecto a largo plazo y eso quiere decir que en cualquier empresa se piensa en un cliente, se piensa en un producto que esté aceptado por el cliente, que le sirva porque si no, no se vendería. También se piensa ahora, en estos últimos años, en prevenir los desastres, las evoluciones negativas. Se intenta tomar acción a tiempo. Quien no lo hace, pues luego tiene los problemas que también se ven. Estos aspectos de la función empresarial están absolutamente enraizados en conceptos éticos. Decir que la ética no tiene nada que ver con eso es cegarse, es ignorar la realidad. Son solo algunos aspectos que podrían traer muchos más rasgos de esta realidad. Yo creo que la solidaridad en este sentido es parte esencial de la vida económica y que conste, y ahí es donde a veces hasta los papas se pueden equivocar, creo. Bueno, digo humildemente, pero solidaridad no quiere decir ni debilidad, ni falta de capacidad de luchar, ni falta de capacidad de crecer, ni de buscar la rentabilidad de los capitales. Es, al contrario, es parte de todo. Bueno, y ahora brevemente, porque uno se podría extender mucho más, algo sobre la desmutualización de marketing. Creo que viene al tema porque efectivamente las mutuas de seguros, que no son tan radicales, si se quiere, como las cooperativas, porque las mutuas de seguros, como sabéis, en las mutuas de seguros cualquier asegurado es mutualista automáticamente. No tiene que invertir nada, o sea, que no arriesga nada, es simplemente es mutualista y ya está. Pero, sin duda, el Mártel se había creado en 1933 para asegurar los actividades del trabajo en la agricultura. Es una mutua de la agrupación de propietarios de químicas rústicas de España, que es el nombre original. Esa agrupación desapareció hace mucho tiempo, pero Mártel sobrevivió a la guerra civil. En los años 50 entra un hombre que tenía una visión muy especial, muy genial a su manera, Ignacio Armando Larramendi, y poco a poco la ha desarrollado, pero esa característica societaria del mutuismo era importante en su creación. No como bandera en sí, no como ideología, sino por lo que suponía, por lo que significaba de servicio a todos los asociados, a todos los mutualistas, y al final también de descentralización territorial, de presencia en todos los sitios, de estar cerca del operador agrícola. Todo este espíritu de los fundadores se había, de alguna forma, canalizado en la estructura mutualista. Este modelo societario era importante, pero no era un fin en sí mismo, era al servicio de la gente. Y llega un momento en que puede transformarse en un obstáculo. De hecho, hay muchas mutuas que se crearon en esos años en España y muchas han desaparecido. El mafre ya temprano empezó a darse cuenta que había que superar el modelo para crecer. Y para, de alguna forma, juntar las virtudes de una empresa pública, cotizada, con la visión a largo plazo de los fundadores mutualistas. Así que en el año 81 se establece como holding central del grupo la corporación Macri, que era una filial de la mutualidad. La mutualidad se reserva en seguro de autonómiles exclusivamente, y todas las demás actividades de seguros, vida, no vida, industriales, etc. Y sobre todo el desarrollo internacional se le asigna a las filiales de la corporación. La corporación Macri, al principio, Macri, como accionista principal, tiene el 100% y en sucesivas ampliaciones de capital va vendiendo derechos en el mercado, con lo cual se financia a sí misma, reinvierte también en las propias ampliaciones, con lo cual reduce menos su participación. Y este proceso acompaña el crecimiento del mafre durante 25 años, hasta 2006. Crecimiento que fue sustancial, porque desde 81 hasta la fecha, el crecimiento anual ajustado por inflación de los ingresos ha sido del 15,3% anual. Y el crecimiento de los fondos propios en este mismo periodo del grupo ha sido del 16,2%. Es decir, una empresa de crecimiento, una empresa de éxito, que se lanzó en los años 90 en una diversificación internacional, que fue difícil al principio, que tuvo sus críticas y sus dificultades, pero que, de hecho, han sido superadas ampliamente. Hoy, hoy, el grupo cuenta con más de 45.000 empleados y más de la mitad del negocio fuera de las empresas españolas. El apoyo del accionista mayoritario en margen mutualidad era muy importante. Y la propia margen mutualidad en su negocio de seguro de automóviles tenía mucho éxito, tenía una alta rentabilidad. Tenía un modelo de servicio y de atención al público exitoso. Y eso, pues, ha naturalmente protegido enormemente el desarrollo, la diversificación en negocios e internacional de corporación margen. En el año 2000 empieza una transformación de Marple debido a otros motivos, no financieros, sino a motivos de organización comercial, básicamente. Marple había nacido como una estructura por productos. Cada uno crecía al mayor ritmo posible. Había una enorme capacidad de crecimiento en España, no había límites, nadie se molestaba al de al lado. O sea que había clientes para todo. Llega un momento en que en un mercado más saturado y más maduro, pues, hay que cambiar de visión. Hay que pasar a una visión entregada, orientada al cliente, conociendo el cliente, conociendo sus necesidades y ofreciéndole toda una gama de servicios, pero no de forma desorganizada, desordenada, sino de una forma pensada y lógica. Esto es lo que lleva a una profunda reorganización de Marple. También lleva a mucha reestructuración interna de personas, llevándolas de un sitio a otro y de una función a otra, evitando futuros problemas, ¿no?, de un modelo que si no, de no haber sido corregido a tiempo, hubiera dado grandes problemas de exceso de personal. Y todo esto acompaña, digamos, el último paso de la desnitualización que se produce de forma sorpresa en el 2006. Digo sorpresa porque estábamos preparándolo desde hacía más de dos años, pero en absoluto secreto, no se nos trascendió absolutamente nada, ni en las autoridades, ni en el mundo financiero, ni en el mundo jurídico fiscal, porque todo eso tenía una gran complejidad y hemos tenido suerte de que no trascendiera nada porque nos hubiéramos encontrado sin duda con obstáculos. Lo hicimos de forma repentina. Las autoridades, en cierto modo, lo admitieron como bueno, aunque les sorprendió, pero vieron ahí un enfoque positivo, constructivo, transparente, que transformaba un grupo híbrido, eso sí, totalmente híbrido, porque había un accionista ahí operativo, ¿no?, más de mutualidad, cuyas relaciones con la parte cotizada no eran siempre sospechosas para el inversor, de que ahí hubiera precios de transferencias raros, etc., cosa que no había, pero bueno, siempre, digamos, la comunicación era complicada, en cambio, la estructura nueva es totalmente clásica, normal. ¿Qué es lo que se ha hecho? La mutualidad aportó sus operaciones de seguros de autos a una filial de la antigua corporación MAPE, que se re-denominó MAPE-SA, y a cambio de eso se emitieron acciones que recibió la mutualidad, la mutualidad se disuelve y aporta, regala estas acciones, según los estatutos de su estado, previsto a la Fundación MAPE. La Fundación MAPE existía, preexistía, es una fundación que tiene objetivos sin educativo, de interés en general, que continúa teniendo y continúa haciendo, pero que se ha transformado en el accionista mediunitario de MAPE-SA, y por consiguiente permite, y eso está escrito en el Código de Buen Gobierno, común de MAPE-SA y de Fundación MAPE, que mantiene la absoluta adhesión a unos principios de base que son los mismos que traemos, digamos, de la historia desde la fundación del grupo. En este proceso hemos descubierto también valores éticos en el hecho de la transparencia y de la información ajustada, precisa, que requiere la bolsa. Es decir, no se puede simplificar, no se puede decir ¡Ah, se han vuelto capitalistas! No, es que ya lo éramos porque lo teníamos con un pie. Y es que además el tema no es ser o no ser capitalista, el tema es mantener una lógica de empresa y una filosofía, una cultura de empresa y con esta nueva fórmula donde la fundación MAPE es patrimonialmente el accionista principal, garantiza la independencia del grupo para seguir su proyecto a largo plazo, pero al mismo tiempo está expuesto a los vientos, a las críticas, a las exigencias del mercado. Totalmente, ¿no? Es decir, sin restricción. Esto es un poco la historia y si queréis luego en el diálogo pues con mucho gusto contestar. Por terminar, algo sobre la Fundación Centésimos Anos Pro-Pontífice en el Pontificado de Francisco. Esta fundación se crea en 93 por Juan Pablo II, le da el nombre de la encíclica del 91, que a su vez era el centésimo aniversario de Rebunován y que marcó, como recordaréis, un giro doctrinal, no con la misma lógica, por supuesto, y las mismas exigencias de fondo, pero un giro doctrinal, porque Juan Pablo II venía de un país socialista, sabía lo que había sufrido y digamos que por primera vez, de forma sin complejos, reconoce la empresa y la economía libre como actores esenciales de la vida económica, pero inmediatamente le ponen sus críticas, sus límites, sus exigencias. Y hay unos párrafos muy característicos en esa encíclica, en ese sentido. Inmediatamente después de reconocer el papel de la ganancia y del beneficio y de la empresa libre, pues inmediatamente habla de falsedades, de mentiras en los balances, de maltrato a empleados o a clientes, etc. O sea que inmediatamente es un reconocimiento, que es un reconocimiento condicionado. La doctrina social de la Iglesia, al contrario de lo que muchas veces se cree, porque es quizá poco conocido, porque la misma palabra doctrina es un poco engañosa, no es una doctrina, no es un manual, no es un cuerpo sistemático, son enseñanzas, son pensamientos profundamente enraizados en, por supuesto, en el Evangelio, en la reflexión filosófica también de la Iglesia a lo largo de los siglos, pero también abiertos a la problemática de cada momento. Ha sido muy influyente, porque muchas cooperativas, muchas empresas, muchas cajas de ahorros, se han creado a principios de la Sociedad Católica de Asiculaciones, que, por ejemplo, pues es un, claro, nace directamente en 1890, o así, de esa tendencia. Después de la Guerra Mundial, toda la economía renana, digamos, todo el sistema de participación, participación en Alemania en particular, pero en otros países también, pues tiene mucho que ver con esa inspiración. Hoy, sin embargo, estamos en un contexto distinto, o sea, si re-unnovaron, eran cosas nuevas en 1891, hoy también hay cosas nuevas, y estamos en un mundo distinto. El Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, da otro paso importante de reconciliación condicional con la vida económica, ¿no? Superando esa dificultad de entendimiento que hay histórica, yo creo, en la Iglesia Católica con respecto a la actividad económica, y viceversa. Cuando dice, cuando escribe, la doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad y de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la actividad económica, y no solamente fuera o después de ella. Esto es lo que, de alguna forma, intentaba explicar al principio, es decir, no estamos hablando de algo agregado, estamos hablando realmente de entender, como cualquier actividad humana, en qué contexto, en qué situación ética se plantea. Hoy tenemos un pontificado que es un huracán, en cierto modo, porque cambia muchas cosas en la expresión, en la presentación de las cosas. El Papa Francisco es muy crítico con algunos aspectos de la vida económica, sus términos son, no dice nada distinto, pero lo dice quizá con mayor urgencia, pero al mismo tiempo, ojo, es un manager de primera, es un hombre, yo lo sé por lo que se dice, no de secretos, pero de cómo está exigiendo a las comisiones que ha puesto en marcha para reformar la máquina desde el punto de vista administrativo y financiero, la máquina de la Santa Sede, pues es un hombre que sabe perfectamente a dónde va, qué es lo que quiere, tiene en la cabeza clarísimos sus objetivos y es exigente. ¿Qué es Centrísimo Sanus Pro Pontificio? Pues es una fundación, un caso un poco único en toda la institucionalización de la Santa Sede porque es una fundación libre, no representa oficialmente, no es un órgano de la curia, es una especie de think tank, un centro de pensamiento regido por un consejo de Lightwood y por consiguiente con un grado importante de libertad. Tiene adherentes en todo el mundo, hay actualmente unos 500 personas que quieren adherirse personalmente, tener esa ventilación con la Santa Sede directa y que se comprometen a formarse en materia de doctrina o de enseñanza social católica. Tenemos aquí en España, por ejemplo, hay núcleos de adherentes en Madrid, hay en Valencia, en Barcelona, en Málaga, bueno, en Milagos, en Milagos. Los proyectos, pues, por ejemplo, los proyectos de la fundación, la fundación tiene una función de fundraising que hace cada año, tiene un patrimonio que intenta aumentar y que hace cada año una donación al Santo Padre para lograr de calidad. Pero aparte de eso, pues, promueve investigación y formación de encuentros entre personas de la vida económica, personas de la vida académica, economistas o filósofos, teólogos, morales y personas que son, digamos, pastores de la Iglesia. Para profundizar las expresiones, las ideas de la doctrina social o de la enseñanza social de la Iglesia, del Magisterio y ver cómo se aplica, cómo se traduce, cómo se ensancha en contacto con la realidad. Por ejemplo, un proyecto que tenemos es el de diálogo sobre finanzas. Hemos tenido ahora en septiembre un encuentro en el Vaticano sobre crisis de la deuda, reforma financiera y bien común, donde participaron desde gobernadores de bancos centrales hasta arranqueros y obispos y teólogos y economistas. Ese trabajo va a ser, va a estar, ahora se acaba de hacer todas las correcciones, va a estar accesible en la web de la fundación y se espera continuar con un grupo más restringido para pasar, digamos, de la confrontación de la justa posición de opiniones a algo más propositivo en este tema tan importante de la problemática financiera. Tenemos un premio también, bianual, que hemos iniciado, ahora ha sido el año 2013 la primera vez que se ha dado a dos personas, al profesor Zamañi, que ya he citado de Bologna, que es uno de los autores de la encíclica Caritas Imperitate, que es un pensador economista muy fértil en temas de reflexionar sobre la enseñanza de la Iglesia de una forma no dogmática, no, digamos, ¿cómo se llama? No simplemente ni fundamentalista ni como hacen los comentaristas, sino no un puro comentario, sino en profundidad. Y por otro lado a un jesuita español, Julio Martínez, que es rector de comillas y que escribe sobre migraciones y la temática multicultural y la expresión de la religión católica en este contexto. Este premio se continuará dando cada dos años. Ahora lo hemos ampliado también a una sección para jóvenes que presenten temas de doctorado todavía no publicados. Luego tenemos una conferencia anual internacional. la próxima va a ser en mayo de 2014 que se suele concluir con una audiencia con el Papa. La próxima será esta forma en inglés, pero bueno, la buena sociedad y el futuro de los jobs, de los empleos, puede la solidaridad y la fraternidad ser parte de las decisiones económicas. he dicho que tenemos estos grupos que he citado en España y tuvimos ahora en noviembre un encuentro español en Valencia, en la Universidad Católica de Valencia y hay ahí un trabajo muy interesante de un grupo sobre cuál es el futuro del planteamiento del consumo en el momento actual de salida de la crisis como reactivación pero también como revisión del consumerismo y todo esta toda esta y para terminar ya estamos dentro todavía del tiempo impartido justo quería citar a un testigo no sospechoso que es un político sindicalista laborista inglés Maurice Glassman al que he citado antes también pero es que su caso es bastante ejemplar es un judío practicante y ha creado dentro es uno de los creadores dentro del labor en inglés de una tendencia que llaman Blue Labor se puede ver y él decía en una conferencia el año pasado en el encuentro de la fundación Centres Cusanos el Blue Labor una nueva formación de dentro del British Labor Party sitúa el pensamiento social católico al centro de sus preocupaciones y cree que ofrece la base para un sistema económico humanizado y competitivo en un contexto en el que han fracasado tanto el keynesianismo como las teorías neoliberales sigue diciendo Glassman el pensamiento social católico ofrece la posibilidad de un paradigma económico racionalmente superior precisamente porque incluye la tradición las instituciones y los valores del trabajo como constitutivos de una economía innovativa y competitiva el crash de 2008 es el momento que define los límites de los enfoques estatalistas y del mercado y sugiere que la narrativa más y sugiero dice Glassman que la narrativa más plausible es la que se basa en los conceptos y supuestos del pensamiento social católico bueno es un bueno no creo que en nuestras latitudes esto sería fácil de imaginar pero aparentemente en el mundo anglosajón o sea en el mismo corazón de donde quizá han venido algunos de los males de la crisis actual pues también está surgiendo un enorme interés en la misma city de Londres se puede ver también eso en internet al arzobispo católico de Westminster y al arzobispo anglicano de Canterbury hablando ante una catedral llena de financieros de la city o sea que esto es existe eso está ocurriendo hoy y yo creo que efectivamente el desafío que tenemos es desarrollar estas ricas intuiciones en razonamientos y en ejemplos muchas gracias bueno yo creo que nos ha dado una charla bastante densa con muchos conceptos a desarrollar que supongo que iremos desgranando en el debate posterior ahora sobre finanzas responsables principales que implica a grandes inversores actualmente a grandes fondos de inversión a grandes entidades financieras esa iniciativa junto con la más antigua de Global Compact está tratando de poner un sentido ético en lo que es el mundo empresarial a nivel global según que hemos entendido un UPRI quiere hacer un poder de influencia a través de lo que serían iniciativas de implicación es decir no tanto de exclusión o de integración sino de tratar de convertir algunas prácticas empresariales que no son respetuosas para los derechos humanos que sean corregidas con el digamos el aliciente de que mantengan los inversores sus fondos en esas empresas y con la de la ciencia de que si no lo hacen si no corrijen esas prácticas o si van a retirar a fondo de inversores muy fuertes como fondos de pensiones de pases europeos etc. ¿Ese tipo de iniciativa ¿qué futuro le vislumbra? Sí no he seguido en concreto el pero en el Global Compact sí porque es un momento lo suscribimos son iniciativas realmente recomendables no 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 yo creo que había dos comentarios yo creo que al dirigirse a través del inversor tiene como una componente educativa doble ¿no? porque primero educa al inversor y segundo se supone que premia a las empresas que tienen cierto tipo de comportamiento y eso es doblemente positivo porque creo que el movimiento hacia prácticas responsables en la industria y en la economía existe pero hay que reforzarlo mucho y por otro lado uno de los grandes problemas es la como los argentinos dicen prescindencia o sea el que el inversor no quiera saber nada de donde va su dinero ¿no? solo quiere saber el resultado final eso también hay que luchar contra esa tendencia y por consiguiente estos estos pactos o este tipo de actividades son magníficas yo he oído también de una involucración de una serie de grandes empresas en los objetivos del milenio la revisión de los nuevos objetivos del milenio que se está discutiendo ahora en la ciencia unidad y en el que participan algunas grandes empresas internacionales magnífico eso magnífico por ambos lados es el reconocimiento de que las empresas pueden estar en esa línea y por otro lado por parte de las empresas es el hacerlo o hacerlo más muy positivo por eso lo decíamos en la sesión anterior la copa medio llena porque en realidad hay mucho consenso hay mucho consenso internacional hay muchas cosas que están claro que se puede hablar también de las desastres de las élites que no han cumplido de los fallos todo eso es cierto pero vamos a mirar la otra parte y el hecho es que hay muchas iniciativas de consenso internacionales que son eminentemente constructivas y que hay que apoyar todas las mineras en concreto la posición de Marte no la sé en concreto sobre este tema no la conozco en detalle pero en línea general es la que estoy haciendo algún otro tema por ahí si continuando con lo que estamos en el costado comenzando a mí me preocupa más que hay que ¿cuáles son las claves que han hecho posible que una sociedad pero una modalidad con una filosofía y con unos objetivos y con una vocación propia de una modalidad se convierte en una sociedad anónima que además sale a bolsa y mantiene sus valores su forma de funcionar su forma de relacionarse con el mercado con los trabajadores etc o sea ¿qué es lo que ha hecho posible que dos fórmulas políticas completamente distintas en la práctica para los distintos estiocondres de la empresa pues he entendido esta mañana que se mantenga razonablemente constante los aspectos troncales bueno en primer lugar comparativamente con lo que probablemente se está pensando en temas de cooperativas el tema de las mutuas de seguro es más como diríamos el vínculo del mutualista es relativamente ligero no es un vínculo porque los trabajadores de la mutua ni son nada especial son trabajadores los mutualistas son los asegurados pero si hay millones de ellos como teníamos en marzo de 2006 había 5 millones de más de mutualidad pues su grado de relación con la mutua es muy pero ¿qué es lo que permitió el cambio? pues es lo que los ingleses llaman thinking out of the box o sea ha sido porque en concreto Ignacio Lavamendi y muchos otros que hemos aprendido de él pues no perdimos la capacidad de pensar fuera de las categorías habituales y creo que se vio ya en los años 80 que el tener una filial cotizada en bolsa no solo sería no solo no sería negativo sino sería positivo para el grupo primero porque traería una capacidad de financiarse pero también porque traería obligaciones o sea nos obligaría a informar de forma absolutamente exacta sin retraso toda esta disciplina que un hombre como el avalmín o el avalmín o muchos gestores en su sitio la información mensual absolutamente actualizada y distribuida ampliamente es un es un es un elemento de gestión esencial y todo esto pues cuando se hace obligatorio con necesidad externa pues tiene más fuerza consiguiente yo creo que todo eso es lo que ha hecho posible el que se pensara en esa transformación luego el último paso definitivo el de 2006 bueno podríamos haberse hecho muchos años con una puntualidad que iba muy bien que ganaba mucho dinero y tenía mucho éxito pero pues probablemente ahora cuando hoy el seguro de automóviles en España no solo no crece sino que las primas se están reduciendo pues tendríamos graves problemas yo creo que pero digamos el el problema de futuro que veíamos no era tanto eso que todo el mundo creía entonces que el seguro de automóviles seguiría siendo la locomotora durante muchos años y lo es todavía pero bueno hoy menos pero lo que veíamos era el peligro que una más de mutualidad con una corporación más de filial muy grande que tuviera necesidades de financiación y ampliar capital y que en cierto momento llegara en que más de mutualidad no pudiera acudir a las ampliaciones de capital y perdiera la mayoría cosa que no se quería de ninguna manera y entonces es cuando de alguna forma pues ideó la nueva fórmula el mismo problema podría existir en teoría con Fundación Marte que algún día también podría tener ese límite pero claro primero se alejó mucho el límite porque a través de la operación de aportación del negocio de Marte en mutualidad a Marte en SEA se emitieron un número importante de acciones y una ecuación de equivalencia y que consistía prácticamente en duplicar el valor patrimonial de la sociedad receptora de corporación Marte transformada en Marte de SEA por consiguiente quien se quedara con las acciones esas nuevas emitidas pues tendría una mayoría muy reforzada en la nueva situación que hay actualmente bueno pues eso junto con la necesidad de transparencia hacia el mercado que he explicado antes es lo que ha hecho posible y yo diría necesario el cambio también había una necesidad si queréis interna que hoy veo con la distancia y es que es difícil en un grupo tener como dos filosofías que no eran dos pero dos matices en la filosofía una una mutua que no teniendo que dar información al mercado pues en cierto modo estaba menos preocupada con el tema del resultado corriente y trimestral etcétera y otra corporación mate que tenía por necesidad que imponer a sus filiales una gran disciplina de información de pago de dividendos etcétera etcétera esa coexistencia de dos filosofías a la larga hubiera creado problemas gracias yo quería un poco que explicar un poco la dinámica de la fundación porque claro la fundación según la legislación esto es claro los capitalistas que se han convertido en parte de la fundación no sé qué tipo de no sé si me ha parecido entender antes que fueron unas aportaciones voluntarias es decir que de alguna manera no mantienen la propiedad pero entonces ¿cómo se logra que esa fundación represente los intereses de esos capitalistas en origen y cómo se logra de que no se constituya un núcleo de viejos de la cuestión o en fin parece más una cosa de tipo familiar me suena un poco a lo que es el círculo de lectores el grupo alemán pero claro yo es una familia pero aquí ¿cómo se mantiene esa familia? hay otros efectos de fundaciones familiares como vos además es una fundación de origen familiar no sé si hay otro de gente no sé de ingles es una persona similar no si España va a 10 sí yo creo que la la pregunta si es quien manda el MAPRE la respuesta es clara es el presidente de MAPRE S.A. la fundación es un socio patrimonial pero que no toma ninguna intervención en la cuestión tampoco es un socio patrimonial pasivo es decir recibe los dividendos recibe las cuentas consolidadas del grupo pero no quien manda es el presidente de MAPRE S.A. los patronos de la fundación los nombra por mitad el propio consejo de MAPRE S.A. y por otra mitad por cooptación de los patronos del mundo es una situación si se quiere un poco atípica y que en términos de análisis de independencia de la situación de funciones todo eso de hecho nos critican a veces aunque MAPRE está en el Futsi por Gooding en el otro en el Dow Jones no sé cuántos en los índices estos de responsabilidad social pero nos critican a veces por ese modelo de gobernanza que no acaba de dividir claramente entre una función supervisora y una función ejecutiva tal como existe en Alemania con el sistema nuestro modelo es más complejo de hecho el presidente ahora de la fundación vuelve a ser el presidente de MAPRE S.A. entonces en vueltas asume nuevamente ahora la presidencia de la fundación está clarísimo que es el que es se demanda eso qué sentido tiene bueno yo creo que hay por un lado un tema de prudencia es decir no se quiere crear dobles cabezas ni historias complicadas que nuestra cultura no funciona no queremos una estructura clara MAPRE es una empresa está la fundación es importantísimo en garantía de futuro y de independencia pero es una empresa tiene que seguir creciendo tiene un proyecto a largo plazo y que tiene que estar digamos garantizado protegido por esa estructura de propiedad qué sentido tiene esto de servicio al público de servicio público se me echó la pregunta esta mañana yo creo que lo tiene porque creo que lo tiene sinceramente porque primero está en los principios de MAPRE que MAPRE es una empresa que está orientada al servicio al cliente por otro lado creo que una empresa que deja de crecer y deja de tener un proyecto de crecimiento es una empresa que no está bien yo creo que eso en nuestra experiencia también se pueda confirmar esto por consiguiente el que se esté volcada la empresa en su propio aumento y su propio crecimiento bueno eso no es sorprendente depende para qué para hacer qué y en este caso la idea es para dar un servicio efectivo productivo rentable también pero sobre todo buen servicio al cliente no solo en España sino desde Argentina hasta Filipinas a Turquía y a otros sitios o sea que esa es la esa es la la justificación pero no creo que sea solo una justificación de pachada creo que responde a una realidad por lo menos así es como hemos entendido los que estábamos entonces habría que preguntarles a los de ahora como la ven yo no puedo contestar por la algo del experimento ya un poco pasado ¿qué actividades propias hace? tiene sí Fundación Macri tiene importantes actividades propias tienen pues puesto anual de gasto gasto en actividades de 50 millones de euros que son en primer lugar acción social promoción de trabajo para personas discapacitadas promoción de creación de empleos en empresas que contratan la creación de unos empleos con una financiación durante un tiempo comedores en zonas de extrema pobreza sobre todo en distintos países de Latinoamérica esos son básicamente los proyectos de promoción social luego hay proyectos culturales como los de estimación de pintura y tal está luego un instituto de seguridad vial que tiene un gran crédito importante de reconocido de investigación y de luego hay un instituto medio ambiente medicina farmacología etcétera que tenemos varias actividades tradicionales también en el instituto de la medicina y hay un instituto de ciencias del seguro que tiene unos máster de seguridad y de seguros tiene premios también en materia de investigación sobre el seguro tiene una importante biblioteca de seguros a organizar estos MOOCs lo llaman Massive no sé qué o el Courses online o Massive online Courses eso es básicamente lo que hace Fundación y tiene su propio equipo controla mucho yo creo que tratamos naturalmente somos aprendices en materia de fundación de trabajo fundacional eso es otro campo y ya hemos aprendido aprendiendo que eso no se lleva como una empresa de seguros es distinto pero sí que hemos intentando estamos intentando implantar auditorías internas controles toda una serie de controles de gastos estrictos en comparación del gasto que llega al beneficiario con el gasto interno en fin toda una serie de ratios de gestión propios de la 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 ¿Hay alguna forma de implicación de las personas que trabajan en los resultados en el capital o eso no se han planteado? Bueno nos hemos planteado muchísimas veces en la época en que estaba yo ahora últimamente no lo sé si se ha seguido estudiando nos hemos planteado muchas veces modelos de participación accional de de opciones etcétera hubo un hubo una época hace tiempo en que se hizo un plan limitado a directivo de opciones que tuvo su impacto y luego no sé luego se quiso hacer mucho más amplio pero al final las cosas no se acabaron de de cuajar y por muchos motivos de dudas sobre yo creo que una duda por un lado sobre la eficacia de mezclar el precio de la acción con la remuneración porque eso aunque ha estado muy de moda en determinados ambientes pero siempre cierta duda por ejemplo marzo nunca ha distribuido por su propia red de ventas acciones de la propia marzo nunca creo que no lo va a hacer nunca porque lo que han no puedo echar críticas a nadie pero distribuir títulos emitidos por la propia el propio grupo no lo haríamos nunca porque no queremos mezclar el riesgo del inversor con el del cliente y yo creo que con los empleados pues ha habido también cierta prudencia ahora lo que si hay es un modelo interno bastante amplio de incentivos pero incentivos que hemos siempre mantenido de remuneración variable y mantenidos sobre grupos a medio largo plazo sobre grupos de equipos no solo personas sino iguales un concepto que creo que no premia tanto la actuación estelar del individuo cuanto cumplir los objetivos de un equipo de unos equipos de muchos equipos una cuestión un poco saliendo de lo que vamos que a mi me preocupa bastante y que vengo dando alguna contravuelta nos encontramos que ahora las grandes compañías de seguros son las que en realidad manejan más cash pertenecen a los temas que tienen dinero pueden invertir y producen movimientos financieros a nivel global lo han mencionado antes de pasar en ese sentido que me equivoque los ilustres ¿cómo funciona la afiliación? los M&M famosos que se mueven a nivel mundial que se convierte casi en líderes bancarios es lo que está haciendo que la economía puede ir un lado por otro yo creo que alguna indicación la que pueda dar no sé si lo que puedas hablar a mi me ayudaría no puedo hablar en términos muy generales yo creo que efectivamente el tema del inversor que no se interesa por lo que está ocurriendo en la empresa en la que ingerce es un problema es un problema de fondo de la economía actual complicado complicado de resolver por básicamente por el tema del envejecimiento de la población y por la importancia entre otras de las compañías de seguros en el caso de MAFRE pues la verdad yo creo que se puede decir del sector español en general la inversión ha sido muy prudente muy prudente afortunadamente gracias a la propia Dirección General de Seguros y a la general contexto de vigilancia no ha habido grandes problemas de las compañías de seguros como inversoras no ha habido aquí ningún caso tipo AIG que por cierto AIG se fue a donde se fue pero no por problemas de seguros sino por problemas de una filial que hacía garantías financieras que no eran aseguradoras no caían bajo la legislación de seguros pero el caso en España en este sentido la gran el sector es muy importante es un inversor en deuda pública española en primer lugar o en otras obligaciones y solo relativamente poco en rendimiento eso plantea ahora problemas de con la historia de las en el caso del seguro de suficiencia 2 las ideas 3 las revisiones los testes las historias de la concentración de riesgo en deuda de un país con ratings bajos relativamente eso nos ha causado problemas a Mastre porque aunque al final las agencias de rating en particular también Pulse han reconocido en nuestro caso igual que en el caso de la italiana por ejemplo que por su carácter internacional y también por el hecho de que sus pasivos y activos del balance están macheados por país que el riesgo teórico de un impago de un haircut como dicen de la deuda nacional es relativo y por consiguiente en el Mastre en este caso ahora mismo no recuerdo la terminología exacta pero tiene dos niveles por encima del reino de España o sea que se ha reconocido esta relativa independencia de las inversiones ¿se os ocurre algún otro tema que os preocupe? Bueno en primer lugar muchas gracias por su intervención y bueno me gustaría volver un poco al tema de bueno he recibido algunas ideas como la falta de maduración del concepto de ética que es algo más que la responsabilidad social corporativa o sea desde su experiencia cómo se no sé o sea cómo se impregna o cómo se las organizaciones ese concepto de maduración sí yo ahí hacía un llamamiento a nuestra capacidad de todos de no tomar por por rávido unas un escepticismo sobre la posibilidad de plantear la actividad empresarial o económica en términos éticos creo que es un error porque eso es igual que decir que que la pues la vida familiar no se puede plantear en términos éticos como no se puede plantear en términos éticos y es que la ética es una es una forma de concebir de escribir y encauzar la actividad humana cualquiera ¿no? es decir eso es lo que he querido como en la empresa en concreto hombre los códigos de conducta todas las normas internas las de seguimiento el control es útil todo eso es muy útil no cabe duda es muy útil sobre todo si quien elabora el código de conducta no es un consultor sino que lo hace la propia empresa elaborando su propia experiencia eso es esencial ¿cómo se transmite? pues yo creo que se transmite no por sermones ni por papeles ni por se transmite por una forma de actuar una forma de trabajar con unas normas de trabajo la gran virtud creo en eso de la empresa es que el credo lo puede uno dejar en la puerta si es que nadie le va a pedir nadie le va a preguntar si cree en esto o en lo otro ¿no? pero si en una forma de trabajar ¿no? y el que no trabaje de esa forma pues no está admitido ese hecho entonces no eso es entonces yo creo que se transmite de esta forma la arrastra ¿no? la forma de trabajar arrastra la floración de los principios eso es por lo menos como yo lo describiría el tema que tú estás planteando ahora la dificultad que esto tiene es en un futuro de diferentes es decir la forma de trabajar en un México o en un Perú o en una China pues es distinto que la forma de trabajar que nosotros tenemos en el día a día en las relaciones ¿cómo habéis resuelto ese tiempo? sí efectivamente hay que hay unas normas que hay que aplicar es decir si no se puede pagar nada a ningún partido político eso está escrito en los estatutos de una fe pues se aplica en todas partes y eso es sentido de entender no se hace no si no es decir si se excluye el tener un interés en una empresa que sea proveedora de la propia de la propia madre pues eso también no se admite y ya está es decir hay una serie de normas que son bastante de sentido común que no requieren se traducen en todas las lenguas alguna vez hemos tenido problemas anecdóticos y curiosos como por ejemplo hay una norma estatutaria en una fe que prohíbe evitar empleo a familiares cercanos hasta el tercer grande está prohibido a cualquier directivo hay casos claro de gente que se ha casado dentro de la empresa eso no se puede evitar pero no está permitido y ha habido casos en que ha habido que rechazar candidaturas por este motivo eso fue atacado en Puerto Rico en un momento dado como inconstitucional porque decían que era una norma discriminatoria y que no la podían admitir los registradores o después bueno eso son temas anecdóticos pero yo creo que lo esencial es de orden si se dice que se pagan los impuestos pues se pagan los impuestos no hay duda se estudiará la forma de intentar no pagar demasiado si se puede pero 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 se paga se hace estrictamente lo que está lo que la ley permite nosotros tenemos quizá en eso por eso no me gusta dar ejemplo de nada porque quizá somos un sector que trabaja básicamente con particulares no con no somos contratistas del Estado ni nada ni nunca es decir estamos en una situación si se quiere quizá privilegiada en este sentido pero no hay que no si dependemos en la supervisión en todos los países y todos los países es extremadamente desarrollada la supervisión de seguro eso tiene otros inconvenientes por ejemplo el hecho de que desde el turista puramente de eficacia del capital es difícil rentabilizar el capital de una empresa multinacional de seguros porque cada país tiende a exigir normas de solvencia propia competencia con el vecino y cuanto más mejor etcétera o sea que eso bueno es un tema de gestión ¿alguna pregunta más por ahí? bueno yo quizá quería perdón agrego solo una cosa porque la pregunta tenía más riqueza y quizá no la he contestado hay un problema que se pone que es digamos de justificación o de legitimación del nuevo propietario con empresas que hasta recientemente tenían opciones y eso es un tema que tiene su realidad emotiva carismática control de todo aquí hay de todo por ejemplo el instalar la auditoría interna en todos los grupos el hacer la central en todo eso tiene sus conflictos y sus dificultades no quiero ni supuesto que lo hay pero en general debo decir que en la experiencia que yo he conocido ha ido bien aparte ha ido con dificultades a veces con conflictos pero en general se ha conseguido el reconocimiento del dueño del nuevo grupo y del nuevo yo quería hacer una pregunta sobre la parte un poco de para gésimo de años leyendo un poco la típica nosotras han pasado años 20 años y solo se apunta a la cosa de la economía planetaria lo que nosotros hemos vivido la crisis de la economía planetaria y bueno ya se nos ha olvidado ahora que es el capitalismo de Estado porque todavía está China por ahí que es una nueva forma de capitalismo de Estado quizás echan no sé qué planes tiene la fundación pero se echa en falta una actualización al tipo presente incluso el Papa actual en esta exaltación pues ha hecho una cosa que tú mismo has dicho que no sé qué era lo más conveniente hacer en ese sentido de orientar porque él dice no a la industria del dinero no a un dinero que gobierna en lugar de servir no a la inequidad que genera el gobierno pero aquí sí aquí decimos que sí ¿cuál es el modelo? bueno eso es una orientación debe estar en la activa la parte positiva es fácil decir las cosas que no más o menos fácil puede ser más o menos valiente decirlo pero las orejas esperan la orientación del pastor esa es una pregunta de mi director absolutamente y hay mucha gente que se no digamos de nosotros hace unos años que plantea esa pregunta entonces que en el discurso que nos dirigió el Papa Francisco en mayo del año pasado concretamente plantea esta pregunta ¿qué hay de la solidaridad en nuestra estructura mental y de decisión? ¿qué papel tiene? responder a esto no con una respuesta única y rara y fácil de aplicar eso no es así pero sí con algunas orientaciones no es lo que vamos a hacer intentar hacer en el mes de mayo próximo lo hemos hecho también en la materia financiera con el simposio este que he citado de la sección del pasado o sea estamos en eso yo efectivamente bueno por la justicia hay que decir que en otro párrafo más adelante de la misma exhortación del Papa Francisco habla de la vocación del empresario y habla hay algunos términos positivos sobre la vocación del empresario pero bien yo creo que también hay que hay que admitir una cosa es normal hay que admitir que el Papa tiene una prioridad ahora que es reformar a su propia estructura interna renovar revitalizar la iglesia de forma esencial va a lo principal lo dice muchas veces en este texto no nos queremos en cosas secundarias vamos a lo esencial etc le escandaliza mucho y bien eso es absolutamente que creo que a todos no se escandalizan esas visiones dramáticas de injusticia que se producen en la inmigración en el sufrimiento de los niños esto mueve y a todos nos mueve la respuesta pues yo creo que hasta el propio Papa quizás se sorprenda es decir no es que la respuesta no es es decir no está en una respuesta estatalista creo que no piensa eso tampoco está en no sé pues en las empresas de un sector de un imaginario sector de tercera vía aunque las hay pero bueno quizás la respuesta realmente contundente no está ahí la respuesta contundente está en ese cambio de la economía que de alguna forma se está produciendo yo creo que se está pensando en muchos sitios sobre una economía más orientada a algo humano y más orientada a la inclusión pero claro cuando hablamos de países pobres como yo que sé el Malí o el no digo países o Haití o países de extrema pobreza hay tantos problemas que no dependen de los que poco podemos hacer de gobernanza propia de qué sé yo el tema es de una gran complicación la respuesta que podamos dar sobre el papel de la solidaridad en nuestras decisiones creo que hasta puede sorprender a muchos amistos de decir ¿de qué me estáis hablando? ¿que hay solidaridad en las decisiones empresariales? pues sí yo creo que sí que la hay y la hay desde el principio porque si no es que no se hace una empresa es que ¿por qué somos tan ¿por qué queremos absolutamente dividir lo económico de lo bueno? ¿no? es que es una sola cosa es decir hay empresas que lo hacen mejor y otras que peor pero básicamente el crear y desarrollar y sostener una actividad empresarial a lo largo del tiempo pues es una empresa magnífica en que todo debería tener todos para bienes de los obispos y de quien sea ¿no? bueno eso creo que en fin me entiendes perfectamente es un debate que pero yo creo que hay cambios ¿no? hay cambios y el ejemplo que citaba de Inglaterra creo que es interesante porque es un país que no es muy religioso últimamente ¿no? donde hasta la religión americana aunque sigue siendo oficial pero estaba muy desplazada etcétera pero hay un cierto renacimiento lo hay en Italia lo hay en muchos países ojalá en España bueno en el País Vasco no sé es decir quizá exista aquí no sé eso se puede dar ¿no? creo que de una forma abierta ¿no? de una forma abierta quiere decir no excluyente en eso el Papa Francisco es creyado porque no excluye a chupamita nadie y aquí no se trata de hacer adopción social así yo digo que sea así no, no, no es otra cosa completamente distinta estamos hablando de un discurso eminentemente abierto a todas las inspiraciones religiosas y filosóficas porque pueden coincidir creo absolutamente que pueden coincidir una pregunta más por ahí que se os haya quedado con el pendiente bueno Domingo agradecerte la exposición y la amabilidad con que has respondido a todas nuestras preguntas yo lo que te diría es un un aporto para gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.